perfecto muy bien entonces hay oración hermano oremos amado y buen padre mi dios te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir los conocimientos que tú nos ha dado para señor puede ayudar a nuestro prójimo le pedimos que abras nuestra mente para poder comprender lo que vamos a estudiar en esta obra lo rogamos y lo pedimos sólo en los méritos de nuestro salvador jesucristo hombre de jesús amén ok voy a muy bien mi querido amigo voy a cortar esto para empezar la transmisión de nuevo ok perfecto